Dos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas, para pasar un rato agradable con bebidas, y sin darse cuenta acabaron contando historias de terror y leyendas, uno de ellos se atemorizaba por las historias del otro, se hacían bromas para aterrorizarse entre sí, sin embargo cuando Manuel comenzó a contar su leyenda, Pablo se quedó petrificado. El 24 de diciembre a las 12 de la noche el diablo hace la inspección de la tierra, así que si queremos verlo tiene que ser ese mismo día a esa misma hora, debes ir al baño y cierra la puerta, y debes colocar 12 velas negras, apaga la luz y situate enfrente del espejo, cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y apaga la luz, y manténlos cerrados hasta que quede una campanada de las 12 en ese momento el diablo se apareciera en el espejo solo por un día. Tras terminar la historia Pablo no sabía que decir, aunque para él era el momento perfecto para hacerse el machito y el valiente. Esas son mentiras y yo lo puedo demostrar. Si eres tan valiente te reto a hacerlo, ya casi es noche buena, yo pongo todo, pero si te echas para atrás tendrás que hacer todo lo que diga. Está bien pero si lo hago y te demuestro que todo es falso tú eres el que tendrá que hacer lo que yo diga. Pasaron los minutos y parecía que a Pablo se le había olvidado el trato, pero a Manuel no se le había olvidado. El 24 de diciembre Manuel fue a la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una biblia satánica y una cámara con capacidad de grabar en la oscuridad. El propósito de Manuel era que Pablo se arrepintiera, pero para su sorpresa Pablo estaba dispuesto a cumplir y hacer la invocación. Pasaron a la casa y despasaron al baño. Prepararon todo y Manuel puso la cámara en una esquina del baño para que se pudiera ver toda la perspectiva. Manuel se salió y Pablo se quedó adentro, Pablo a pesar de hacerse el valiente sentía como su estómago, se encogía y sudaba de miedo pero sabía que no podía echarse para atrás, ya faltaba menos de un minuto para las 12, sin embargo reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo. Cuando Manuel le avisó cerró los ojos, pocos segundos después escuchó la primera campanada, sentía que cada campanada que pasaba era más lenta, a tal punto que con cada campanada Pablo sintió que las velas se apagaban, cuando sonó la campanada número 11, por fin Pablo abrió los ojos. Afuera del baño Manuel esperaba que su amigo se echara para atrás, pero al sonar la última campanada y el silencio invadió el lugar. Manuel decidió llamar a Pablo para ver si estaba bien pero no obtuvo respuesta, ya había pasado más de un minuto y Pablo no salía, desesperado entró al baño y se encontró con Pablo parado frente al espejo, con la cara que reflejaba miedo y pánico, estaba pálido y repetía una y otra vez, lo vi, lo vi, y de puro terror sufrí un ataque al corazón. Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro, el corazón de Pablo estaba completamente sano, pero estaba en una especie de shock, no hablaba con nadie y no paraba de repetir que lo había visto, diez después salió del hospital, pero desde esa noche Pablo no volvió a ser el mismo, se aislaba del mundo, y no hablaba con nadie. Manuel por su parte nunca se atrevió a ver la cinta y decidió tirarla a la basura. ¡Gracias! ¡Gracias!